Bueno, hoy está guiando a Fefo, así yo me puedo dedicar a filmar, vamos al Toei Gamura y he dejado la responsabilidad de guiar a Fefo, nuestra caravana, hacia ese lugar, así que veremos hacia dónde vamos. Bueno, ahora va bastante bien, he hecho que haber GPS para tener constancia que estamos yendo bien, pero vamos a ver cuándo llegamos. Se fue navegando. Estamos perdidos, estamos haciendo algo que sabemos que está mal, ¿está? Lo estoy grabando todo para que veas lo que no debes hacer en un viaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un Japón poblado atrapado en el tiempo ¡Ah! ¡El Kamuro! Así de repente entramos con unos películas Estaba más cerca de lo que pensaba Está muy a escala este papá Sí, acá es el show ninja ¡Suscríbete al canal! ¿Los unieron? ¡Ah! ¡Son besos pintados! Sí, está muy bueno En cuartos... ¿Cómo se llama los cuartos esos que son para cine? Que es cierto ángulo ¡Wow! El efecto de desaparecer hecho con el pesco ¡Eso! ¡Qué bien! Ahí es donde se hizo la detracción de las minuitas que tienen que ser en alto ¡Oh, señor! ¡Coso que vuela! ¡Oh, señor! ¡Coso que vuela! ¡Oh, el legendario Toei Gamura! Donde hemos visto atracciones en vivo que muestran cómo filman las películas y también obras de teatro con efectos especiales ¡Tamagochi! Y ha sido genial Temujin, ¿no? ¡Tamagochi! ¿Tamagochi o madera? ¿Tamagochi o madera? ¡Tamagochi o madera! ¡Tamagochi o madera! ¡Tamagochi o madera! ¡Tamagochi vs. Hyoga! Round 1 ¡FIGHT! 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 ¡Por arriba! ¡Ninchas! ¡Por abajo! ¡Ninchas everywhere! ¡Ya quieren la nincha! ¡Para todo a ser necesidades! ¡Nincha! ¡Rampo ninja! ¡Como saben que hay muchas niñas! ¡No eras nincha! ¡Antes los ninchas eran más chévere! Ah, ¿qué pasó, ninja? Antes eras chévere. Pa, ¿cómo está el techito escupidor de agua? Bueno, ninja, papi. No sé si se aprecia bien el dedito. Escupidor de agua, ninja. Lugarcito hermoso, ninja. Ninja. Ah, acá no me parece la casa. La casa de los gigantes en la casa del cuervo. Ah, no. El cuervo tiene todo. Se ve falso, ¿no? Pero es real. Nat Chío presenta. Cuervo bañándose la cara. Cuervo levantándose. Cuervo por la mañana. Te vimos, cuervo, te vimos en bola. Ay, ya sé cuando va dentro de los pastos. Cuervo. Cuervo, te dice. Vamos, vamos a tirar. A mitad del parque, hay que tener cuidado a la hora de cruzar, pero vale la pena correr el riesgo para estar en Toei Gamura frente a la casa encantada y frente al coso donde cada tanto deberían aparecer ninjas y frente al coso místico de las nieblas ninja místicas y por allá tenemos el estudio y ninjas, ninjas, ninjas. Si quieren ver cómo eran las casas antes, con techos muy bajos. Entonces uno se tiene que agachar y entrar. No, 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 no. No. Yo me iba yo. Yo me iba yo. mis compadres se me perdieron llegamos a esto a reencontrarme con mis amigos recuerditos más recorditos madre con niños muy tradicional esta parte el verdadero ninja guía mi amigo yoga mi amigo fefo niños tratando de invocar una cosa niños queriendo mojar a una niña ojo y el museo de animación de Toei donde vamos a entrar. y antes vamos a apagar la cámara porque, bueno, somos personas respetables y respetamos lo que hacen en este lugar. Nosotros tenemos arte, diseños de personajes similares acá y pósters de las producciones de Toei, sino que chachachachan, así es. Uroganenoshiro. Tamás incher, boludo. Más incher. Son algo así como tres Hyogas. Pam, 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 pam. Esa escala 1.4. Pero vos más o menos sabés lo... El mismo tamaño de y 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